Música Sueño de una noche de verano, luz de atardecer El tiempo se ha parado en un instante, culpable de un ayer Suspiro que salen de tu boca, quemándome la piel Mezclado con palabras que me hunden en un gozo de hiel Tu boca rompe amor de mi futuro, mis sueños se han teñido de traición De traición, me siento como un pobre jardinero herido por su flor El cielo se ha quedado sin estrella, no puedo responder Jamás la sombra de una duda, logro tu proceder Se ahonda mi herida poco a poco, al preguntar por qué Que amargo es el sabor de la derrota, que error lo que soñé Tu boca rompe amor de mi futuro, mis sueños se han teñido de traición De traición, me siento como un pobre jardinero herido por su flor Me siento como un pobre jardinero herido por su flor Me siento como un pobre jardinero herido por su flor Tu boca rompe amor de mi futuro, mis sueños se han teñido de traición